Represento a Rosa Béchler. Quisiera decirles especialmente a la juventud judía de hoy, que así como hemos vivido y sobrevivido todos estos imperios, babilónicos, egipcios, musulmanes y otomanos, que por favor se acuerden de sus padres también y que también hemos sobrevivido. Hemos pasado por cosas espantosas y deberían seguir escribiéndose para que no se olvide y que lo estudien porque no puede volver a pasar en ninguna civilización de este mundo, ya sea católica, musulmana. Bueno, entre los musulmanes ahora se matan entre ellos.